hola cómo están bienvenidos a tareas escolares hoy tenemos el bien común en el derecho civil el bien común en el derecho civil acompáñame el bien común consiste en aquello que beneficia a la sociedad incluyendo tanto a ciudadanos como a sistemas sociales e instituciones en qué consiste el bien común ha de ser el objetivo número uno de todo estado el derecho también tiene como objetivo lograr el bien común ese interés general que favorezca a toda la sociedad cuáles son los rasgos del bien común en primer lugar hay que decir que el bien común hace referencia a un bien perteneciente a toda la sociedad en conjunto es decir que no es propiedad privada de ninguna persona además en segundo lugar consiste en un beneficio para todos que es indivisible y que no se forma por la suma de cada bien individual por ejemplo el aire que respiramos la luz solar el bien común en el derecho civil constituye una obligación del estado para garantizar su cumplimiento a través de el derecho y la justicia el orden y la seguridad las normas de aplicación en estos tres puntos es muy importante la acción del estado ten en cuenta que no se debe confundir el bien común al que nos referimos en el derecho civil con el término bien común que se utiliza en el ámbito económico tienen dos significados distintos si te gustó el vídeo suscríbete al canal dale like comparte y activa la campana de notificaciones que te vaya muy bien hasta el próximo vídeo chau chau